Este martes en puntos de las 3 de la tarde, iniciaron las visorías para las 18 becas que Alevrijes tiene para el talento oaxaqueño, por lo que cientos de infantes se hicieron presentes en el Benito Juárez. Los exjugadores de primera división, Duilo y Flavio Davino, estuvieron presentes con el objetivo de detectar el talento futbolístico oaxaqueño capaz de competir por una de las 18 becas de desarrollo integral que contempla la alianza estratégica entre la organización oaxaqueña y Somos México. Los dos hermanos Davino, junto con Pablo Luna, otro ex internacional mexicano, encabezan este gran proyecto para detectar futbolistas en todo el país y en esta ocasión analizarán junto con los entrenadores el talento de la verde antequera. Los jóvenes llegaron al inmueble de discoteles esperanzados de su nivel futbolístico, pues el hecho de pisar el pasto era simplemente un sueño cumplido. Las visorías culminarán su proceso de elección el próximo jueves para determinar a los niños seleccionados quienes irán a una escuela ubicada en León, Guanajuato. Con imágenes de Osvaldo Mijango, para MBM Deportes, Jair Toledo.